A continuación Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Qué tal amigos? Es un verdadero gusto estar con ustedes. Hoy viernes 13 de noviembre, retomando las actividades después del feriado de Todos Santos y los fieles difuntos. Ya estamos con las noticias y la actualidad más importante y destacada desde Bolivia al alcance del mundo. Les da la bienvenida a su amigo y servidor Erwin Bazán. Comenzamos a tomarle el pulso a las noticias contándoles que la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico estima que con la instalación de los 13 radares adquiridos a Francia se reducirá hasta un 80% el tránsito aéreo de cocaína peruana que llega al oriente boliviano y que luego se llevaba hasta Brasil. Los radares serán instalados a partir del 2018. El sistema de radares implica la ejecución de una nueva legislación que permita, por lo menos, obligar a las avionetas ilegales que aterricen o, en caso extremo, derribarlas si desobedecen al pedido de descenso. Una fuente policial indicó que este proyecto estima la reducción de por lo menos un 80% del tráfico aéreo de la cocaína que es producida en el Valle de los Ríos Apurimac, Enne y Mantaro, Braem, zona productora de droga que está en plena selva peruana. Al respecto, el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, señaló que los radares permitirán que el país cuente con un circuito completo para detener e identificar los vuelos que ingresen de forma ilícita en el espacio aéreo boliviano. A otros temas en Bolivia News. A una semana que todos los ingenios azucareros de Santa Cruz concluyan la zafra, ya han producido 11 millones de quintales de endulzante. La cifra es 2.5 millones de quintales mayor a la referida por el mercado interno de 8.5 millones de quintales. Si se toma en cuenta los 450.000 quintales del producto que producirán las industrias agrícolas de Bermejo y los 160.000 quintales que produjo la empresa azucarera San Buenaventura, el excedente de sacarosa en el país es mayor a los 3 millones de quintales. Un agro alcanzó un nuevo hito en el sector al producir más de 3.6 millones de quintales de azúcar. Gracias a Dios se ha podido superar y mejorar sustancialmente la producción del año pasado, la cual hemos superado en más de un millón de quintales, manifestó Luis Barberi, presidente de la institución. Nos volcamos al ámbito político de las informaciones para contarles que el vicepresidente Álvaro García Linera dio por hecho ayer la repostulación de Evo Morales Aima a la presidencia porque es un derecho constitucional, indicó, y además goza de apoyo mayoritario en la población, refirió. En un acto de entrega de 42 viviendas en el municipio de Santa Rosa del Zara, departamento de Santa Cruz, la segunda autoridad gubernamental pidió el voto para Evo Morales, con el argumento de que representa a pobres y humildes del país. El movimiento al socialismo perdió en el referendo del 21 de febrero de 2016, cuando plantearon abrir la constitución para habilitar como candidato a Morales el 2019, pero la población rechazó este pedido. Ahora el oficialismo ha recurrido al Tribunal Constitucional Plurinacional al que le pide que declare inaplicable cuatro artículos de la Carta Magna para reconocer la reelección indefinida. A temas económicos en Bolivia News. El valor de las exportaciones de Bolivia en los primeros nueve meses del año se situó en 5.797 millones de dólares, un 8.8% más de lo logrado en el mismo periodo de 2016, que se debe sobre todo al empuje de los sectores de hidrocarburos y minería. Así lo afirmó el Instituto Nacional de Estadística CINE en su reporte sobre el crecimiento de las exportaciones entre enero y septiembre. La venta de hidrocarburos, esencialmente de gas natural a Brasil y Argentina, alcanzó la cifra de 1.942.4 millones de dólares, un 21.4% más de los 1.600 millones reportados un año antes. En el caso de los minerales, las exportaciones suman 1.614.9 millones de dólares, un 20.8% más que los 1.337.2 millones de dólares reportados en el periodo de comparación del 2016. Gracias por informarse en Bolivia News a través de Bolivia Web TV. Coskin Rock Bolivia, un festival para hacer historia. Un festival que marcará la historia de los eventos artísticos en el país. Eso quiere ser Coskin Rock Bolivia y tiene muchas razones para conseguirlo. La logística y la organización que se puso en marcha desde que se anunció el festival a mediados de este año se pondrán a prueba mañana en Santa Cruz de la Sierra, la ciudad que fue escogida por un grupo de visionarios, el creador del Coskin Rock, que desde hace 18 años se lleva adelante en Córdoba, Argentina, y que desde el 2017 por primera vez se expande por el continente desde las 13 horas el sábado 4 de noviembre en un terreno de 40 hectáreas situado en el Quinto Anillo y Doble Vía La Guardia, el Ventura Sur, subirán a dos enormes escenarios armados en el campo, 10 bandas internacionales y 14 nacionales, propiciando una mezcla de épocas, estilos, nacionalidades y géneros en una experiencia que va más allá de un mero espectáculo musical. Más de 12 horas de música y la posibilidad de ser parte de una vivencia inolvidable esperan por el público amante del rock. La organización recalca que la puntualidad será una norma. Las puertas se abrirán a las 12. Las entradas tienen un costo de 500 bolivianos en general y 1.500 bolivianos para la entrada B. ¿Qué les parece si volcamos la página y nos ocupamos de nuestras principales cotizaciones económicas? Esta es la cotización del boliviano en relación al dólar, 6 bolivianos 86 centavos para la compra y 6 bolivianos 96 centavos para la venta. El euro cotiza hoy en 7 bolivianos 31 centavos, el yen cotiza en 0.06 centavos de bolivianos. Y el real brasilero en 2 bolivianos con 17 centavos. Y se viene el superclásico gruseño este domingo 5 de noviembre. Oriente Petrolero y Blumin están en la lucha pareja este 2017. Blumin y Oriente Petrolero tienen un clásico ganado cada uno en este año. El otro compromiso terminó igualado sin goles. El domingo será la cuarta vez que se enfrenten en esta temporada. No hay superioridad en lo que va del año. Blumin y Oriente Petrolero han ganado un clásico cada uno y también han empatado otro. El primero venció la academia por 3 goles a 2. El segundo fue para los refineros por una goleada de 3 a 0. Y el tercero quedó empatado 0 a 0. Queda la interrogante de quién ganará el domingo la versión 180 del superclásico gruseño. Los dos equipos están con sus mejores hombres a la espera del domingo. Queridos amigos, amables cibernautas, un especial cariño para nuestros compatriotas bolivianos que nos siguen desde fuera del país. Hasta aquí las informaciones más importantes de este viernes 3 de noviembre. Recuerden que tenemos un fin de semana por delante. Esperamos que sea reparador para cada uno de ustedes. Nos reencontramos el lunes con más información y actualidad en Bolivia News a través de Bolivia Web TV al alcance del mundo. Chao a todos.